qué pasa boleros y estamos de vuelta con tera hoy iba a traer ion pero no ha querido iniciar el juego me he tratado con avisos de seguridad será porque he intentado actualizar ion legend porque quería hacer un vídeo hablando de jugar un poquito hablando y bueno que quiero hablar pues bueno ya sabéis que en mi afán de traeros siempre cosilla interesante en el canal pues hoy va a ser una pregunta de que como veáis o que os parece el tema de bueno ya sabéis que tengo pensado en cuanto pueda traeros lo que sería el ion 6.0 en cuanto este disponible ion 6.0 qué no sé si será para septiembre o para octubre en el caso que por esa fecha tenemos yo la segundo cero pero qué pasa puedo me mato me mato me mato me mato a nada y bueno voy a comentar que mientras que aunque puesto una votación en lo comentario del canal que como veis ahí el tema de bueno traeros pues seguir con lo que estoy haciendo últimamente de traer más mmo os gustaría ver alguna serie en el canal así pasarme con un juego o como hacía como hacía antaño con el room con el tornrider pues no sé traeros yo que sé por ejemplo seguir con resident evil que me estaba pasando o empezar en primera persona a mí que me encanta los juegos de tiro en primera persona cosilla sin quiero vuestra opinión desde que a mí aunque digáis en tu canal algo hay que darme me gusta que cuando me digáis en tu opinión y esto es para parte ahora me digáis en tu opinión que os parece como lo veis y demás y esto es que ahora va a la historia es la más corta como lo veis o gustaría ver algún vídeo así o simplemente verme jugando algún juego de miedo esto sería así se le queda vuestra opinión siempre la valoro y siempre la estoy escuchando en todo lo que es 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 tengo un juego por tu lado uff esto no es lo que es activado el caso ese que como lo veis yo gustaría que trajera algo así nuevo algo es interesante cuando así yo en canto de vida lo hago es y estoy a ver si pudiera entrar en alguna danción ya que está ya que me lo haría poder entrar en la ya que no te lo haría y qui me la haría Este por abajo No sé por ahí Y no sé, quería decir más cosas Pero como me queda pillado Viendo por qué no me iba a ello Pues se me ha ido De la olla Ni idea, vamos Se me ha ido de la puta olla Y aquí de esto Vale Venga, risco es Cuda Dange que me meten en el trauma de la fiera Vale Fue un brutal Fimo Brili Esto da mucha peda Pero Bueno, esto fue así de matar aquí Bueno, son de ahí Para llevarlo, no tengo ni idea Creo que viene aquí abajo Es que ahora Al ARS-65 hay una cosa Que se activan Y el sillón de ahí Y sinceramente no tengo ni idea Vamos, estoy perdido Ya sé que llevo mucho tiempo No sé jugar Y Estoy algo perdidillo Estoy algo perdidillo Ya, la vacuna me sigue Dios ¿Y puedo con esto? ¿Y puedo con esto? Ah, te voy a ganar de sobra Vamos Con este voy a ganar de sobra Me la quita Noto yo aquí nunca en este sitio Pues ya os digo Tengo muchos juegos En el Steam interesantes Y ya lo he preguntado Un montón de veces El problema en mi caso Viene esa Es que por ejemplo El canal como el de MMO Si intento subir otra cosa Pues bueno No lo Tal vez no tenía tanto Andada de repercusión Si subo el MMO Pero no sé si os gustaría Que probara O si quisiera Intentar hacer más directo Por YouTube En vez de por Twitch Pero claro Lo suyo es Twitch Lo tengo dicho Que en el futuro Es Twitch Porque YouTube Va fatal YouTube va de malampeo Pero bueno ¿Por qué subo Subiendo Vídeo a YouTube? Pues bueno Tengo el canal Me da pena borrarlo Me da pena abandonarlo Pero tampoco Quiero ir a la mala Y dejar de subir YouTube E ir inmediatamente A Twitch Que sería Sinceramente Lo suyo No os voy a engañar Lo suyo sería Darle por culo A YouTube E ir inmediatamente A Twitch No hay en Twitch Hay tantos canales Acá bien Además ya os digo Que si yo hiciera eso Aún así Cuando tuviéramos Ahí 11.0 Tendríais guía Y tendríais Después de ahí 12.0 Y mucha cosilla Eso Que no Vamos No lo dudéis Dimos 3.10 Bueno Son durillos Pero Lucho maduro En F7 Ahí Mundo Mundo super guerrero Bueno En realidad no hay modo super guerrero Pero en realidad Hay que matigo una cosa Que me sube el daño Y no vea Como sube el daño Esto Ah Es un tío Y no voy a eso Esto se coge Cobala ore Mineral de cobala Voy atrás Ahora se me gusta Cojar Esta mierda Aunque no se Si me vale Pargo Bueno Ha subido Que cabrero Lo que me ha hecho Ahí Oye Oye Obviamente Estoy haciendo directo De Minecraft Con Mujer Con canallina Luego por Twitch Y luego lo subo A YouTube Otra cosa que se os mola Pues mira Pues ya sabéis que Si no podéis verlo en Twitch Pues Luego Amablemente Os lo he trasladado A YouTube Para que me veáis Muy bien He gastado unas cosas Que no quería gastar ¿Qué tal? Ya Ya Más muertos Ya También Pero si queréis Otra MMO Por ejemplo Bastionera Alien Online PowerSide Wow ¿Por qué no? Me gustaría probar a bobo A ver como está Cuando me metan El nuevo Pache Para que Ya sea que el bobo Tiene pago mensual Mira con la hostia Si fue de un De un único pago Es la putada Del bobo Me he curado Una revinto También me gustaría jugar con Otro juego Pero La pobre Supportative Es una patata El Minecraft Le va mal Imaginaros Como es De patata De su Portative Así que También Ya veremos Si con Ion No habrá problema Tampoco Podemos Comprarnos No Podemos Comprarnos Ningún Guardador Nuevo Para ella Aunque el mío Y tiene pieza Antigua Por eso Hay que tirar Como sea Ya os digo Aquí Y también Me pongo A pensar Si entre Todos los Los scriptores Que estamos Día A mí Donar A un Mísero Euro O tendría Para comprar Mi Guardador Y Dos Y Tres Pero bueno Esto Que hace Curarme O que Pueda Se Afecta Mi Habilidad Cuidado A ver Son Durillos Con un Poquito De Idea Y Si Consigo Equival Bien Ahí Vale A frío A frío El párrago A su casa Que va a tener Más Requito Que hay ahí Después ya Esto Globo Goblu Esencia Esencia De Goblu Basura La Fashion Ticket No Son Basura Se La Ha comido Pero no Le ha quitado Le ha quitado Otra millón De vida Joder El Primo Le Que haga Letera Va a ser Con la Con la Valkyria Que hace mucho Que no Que no La Co Y La Valkyria Mola Jugarla Tengo varios Balones De El Tego La Valkyria Y Es buena Jugarla La Verdad Una clase Muy rápida Muy versátil Y a la parte Que parece Como si tuviera Skin Del Asesino De Ayo Es curiosa La Valkyria Ote Esa Grande Sve Vale Sve Vale A che Dove Vale Marta A che Tu hai Sve Valkyria Odeh Sve 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 si consigo esquivar ahi va, he pillado wow que le he hecho ahi ni ha sacriado lo que le he hecho ahi se crea que se va a acabar digamos, se ha comido pero doble cae otro mas y hemos hecho la cual y se ha salido calentico a la cama voy a matar a este a ver si me cuenta este que me ha hecho que pifio oh epa 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 que me porque no le he quitado este mucha vida bueno hay que seguir la vida bueno y porque no me he activado la casualidad desaparecida al soul shot de la linea genial espirizar de de sima ahi no, estos son otro de Ion son una casualidad esta se llaman friendly nocterium infusion vamos como si fuera un soul shot como si fuera que spirit shot o spirit shot y lo que me ha hecho curioso es que le he dado a buscar para entrar y nada ah claro porque creo que hay que a mi vale no se si ha sido al mudarme de mapa o que simplemente lo he encontrado y se ha ido a tomar por curva búsqueda pero bueno ya hay que mantenerla en el oscuro ahi vamos ahora si ok 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 work me ha curado, me ha curado gracias amigo, gracias mira la porquería porque me viene bien porquería, tu 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 pitado esto, ahora el suelo esto al suelo esto, a ver que abrindo este vale esto que era, pica ciber esto de auto token vale, que para cambiarlo por esto idea, y esto que hay me la ve ah vale, uso para abrir el game gol, nf ah vale, me ha enviado un DS open para abrir y no tengo nada así que pues bueno tengo lo de cazar lo bicho a eso lo lo del ojito que dan internet xp me dan también crédito me dan una consica esta me dan downfall token de igual point pero a mí no te metes también esto esto lo podemos seguir repitiendo que dinero tengo de sobra tengo 12.000 tengo 12.000 bromo ni idea y como el que me estuvo ayudando a esto no me acuerdo lo que me dijo que tenía que seguir haciendo pues así que vamos apañado así que vamos apañado mejora que tengo aquí como un dibujo y esto es un semi-dismat y scroll y esto es que de ah vale para cambiar los encantamientos del equipo vale tengo otra vez 10 fashion cupons que ahora mismo no voy a gastarlo porque no tengo que gastarlo la verdad porque hay vale bastante y aún así ya me compré una cosa muy chula que atrás ya tengo puestos no se lo veis esto toma carras vamos que esto si queréis ver el daño que hago con la mierda desactivada mirad ven tirame esto que no veáis supuestamente ahora hago mucho mal daño si me meten el brillo ese verde ahí raro como venga de verde y amarillo reactivo me ha muerto manu callao uff ya que le ha muerto que hace paso no el que va a morir que hace yo voy a morir voy a morir voy a morir ya 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 corre 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 no se que ha pasado pero me he curado ah vale que si que tengo una esquina que creo que me queda poca vida vale 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 de aquí como que me da rabia me curro rápidamente es una pasiva que tengo pero la pasiva tiene un cortado no crea que porque que funciona siempre eso oye pues este más leo duro madre de pompillo lo que me ha gastado la mierda es en fin pues ya lo lo vamos a dejar ya por aquí vale porque ya os digo que ya subía yo no me ha dejado subir a yo y bueno para otra vez era aunque ya subí los otros días pero bueno recordad lo que debo estar comentando si habéis llegado al final del video si habéis visto el video por decirme y eso sin más pues me despido susquillas y vamos en el siguiente video te dará una foto para aportar sabe que me gusta mucho el chavis fotito para aportar estamos aquí hacemos esto y hasta la próxima adiós vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!